Música Ahora les voy a enseñar La pared ya está armada y lo voy a parar Vete, vete Vete, vete Vete Vete, vete Están más altos que yo, eh Vete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Tiene que quedar en la marca! ¡Mira nomás! Tengo el pinche teléfono No me da Tira nomás Tira nomás Sin buena Ase nos falta esta y vamos por otra